Hola, ¿qué tal amigos? Soy David Bisbal y estoy aquí para invitarte a la próxima carrera 10K que vamos a hacer en follos en beneficio a la Federación contra la Fibrosis Quística. No te lo puedes perder porque yo creo que al final todos vamos a aportar nuestro granito de arena y nos vamos a sentir muy bien. No te lo puedes perder. Próximo 27 de diciembre. Nos vemos allí.